¡Golazo! ¡Ecuador! ¡Ay, yo vi! ¡Ecuador tricolor! ¡Ay, me lloví! ¡Levanta el balón fuerte y arriba! ¡Se verá ya ahí! Aquí está Palacio colocando la pelota. ¡Qué bien! ¡El peligro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Costly, el legionario! Marcando y poniendo la pelota en el tanto de la igualdad para la selección de Honduras. Dejar un sueldo esta vez, ingresa Costly. Pero estoy seguro en el área. Ingresó como Pedro en su casa. Ahora sí, díganme algo, dice Costly. Es el mejor. Aquí está apareciendo Palacio. ¿Y cómo le respondió Ronaldo? Se viene, señoras y señores. Con mucho peligro está Costly. Aquí está el remate de zurda. ¡Golazo! 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 De Costly, el legionario, el histórico zurdazo. Puso arriba, impresionante para que Honduras ponga el segundo tanto. Solamente se paró, miró cómo estaba Vanguera. Y entonces, la pelota que ingresa por el ángulo, donde se junta el parante con el travesaño.